Los perros son el mejor amigo del hombre, quien no ha oído eso. Incluso se les ha nombrado como miembros de la familia. Y más que eso, como hijos. Llamándolos con el término. Perricos. Término que se ha puesto de moda. Pero también. Han sido tachados como armas, incluso como criminales o bestias salvajes, y es que algunos de estos amigos peludos, llegan a tener una fuerza tan poderosa, que son capaces de igualar la fuerza de un tiburón, e incluso romper huesos fácilmente por eso veamos los 10 perros con la fuerza de mordida más poderosa del mundo. Los 10 perros con la mordida más peligrosa del mundo. ¿Cuál perro tiene la mordida más fuerte? No lo vas a creer. Sabías que algunos perros tienen una mordida tan fuerte que pueden romper huesos con facilidad. Hoy te revelaremos cuáles son los más poderosos, y el número 1 te sorprenderá. Bandog. Fuerza de mordida. 730 PSI origen. Estados Unidos y Europa. Detalles. El Bandog no es una raza pura. Sino una mezcla de varias razas de perros guardianes, como el Mastín y el Pidrull. Son conocidos por ser extremadamente leales y protectores. Son criados para la protección personal y propiedades. A pesar de su apariencia intimidante y mordida poderosa, bien entrenados pueden ser excelentes compañeros familiares. Curiosidad. Su nombre proviene de Bando, una antigua palabra que significa encadenar, ya que estos perros eran encadenados durante el día y soltados por la noche para proteger propiedades. Kangal. Fuerza de mordida. 743 PSI. Origen. Turquía. Detalles. El Kangal es conocido por su lealtad y habilidades como perro guardián. Son perros grandes y musculosos, criados principalmente para proteger el ganado de depredadores como lobos y osos. Su mordida es la más fuerte registrada entre las razas de perros domésticos. Aunque son poderosos, los Kangal es son tranquilos generalmente y protectores, si no son provocados. Curiosidad. En Turquía, se les considera un tesoro nacional debido a sus habilidades de protección. Fuerza de mordida. 552 PSI. Origen. Reino Unido. Detalles. El Mastín inglés es una raza gigante, famosa por su tamaño y temperamento calmado. Son conocidos por ser extremadamente protectores y afectuosos con su familia, pero con una fuerza de mordida impresionante que lo coloca entre los primeros del ranking. A pesar de su apariencia imponente, son considerados gigantes gentiles. Curiosidad. Estos perros fueron usados históricamente en guerras y para luchar contra leones en espectáculos de gladiadores en Roma. Fuerza de mordida. 556 PSI. Origen. Japón. Detalles. El Tosa Inno es una raza rara que fue criada en Japón principalmente para peleas de perros. Nació del cruce de la raza Shikoko Inno. Con razas como el Bulldog, el Mastín y el Draco Alemán. Se dice que es un perro con una de las mordeduras más letales al estar entre los cinco primeros perros más letales. Son perros extremadamente fuertes y de gran tamaño. Con una estructura muscular sólida y una mordida que los hace letales en combates. A pesar de esto, también pueden ser entrenados como perros de compañía y guardianes muy fieles. Curiosidad. Es la única raza de pelea permitida en Japón, y es conocida por su carácter tranquilo cuando no está en situaciones de pelea. Rottweiler. Fuerza de mordida. 328 PSI. Origen. Alemania. Detalles. El Rottweiler es conocido por su fuerza y capacidad de trabajo, a menudo utilizado como perro guardián, de policía y de búsqueda y rescate. Historia. Fueron utilizados en la primera guerra mundial como perros de guerra y mensajeros. Durabilidad. Son resistentes a enfermedades, pero pueden ser propensos a problemas óseos y cardíacos. Su mordida poderosa es combinada con un instinto protector muy fuerte. Son muy leales a sus dueños, pero pueden ser agresivos si no son entrenados adecuadamente. Curiosidad. Origen. Proviene de Rottweil, Alemania. De ahí su nombre, donde se criaban para pastorear ganado y tirar de carros. Wow. Increíble. Históricamente, fueron utilizados para conducir ganado y proteger a los comerciantes en los viajes. Fuerza de mordida. Su fuerza de mordida se estima en alrededor de 500 PSI. Colocándolo entre los perros con una de las mordidas más fuertes. Wow. Orígenes. Fue desarrollado en los años 1920 por el Dr. Antonio Nores Martínez en Argentina, con el objetivo de crear un perro capaz de cazar animales grandes como jabalíes y pumas. Se lograron sus características al cruzar varias razas, incluyendo el bulldog, el boxer y el grandanés. Apariencia. Es de tamaño grande, musculoso y elegante, con un pelaje completamente blanco y un cuerpo bien proporcionado. Su apariencia imponente y poderosa refleja su resistencia física. Personalidad y temperamento. Los dojos argentinos son perros inteligentes, protectores y extremadamente leales. Con su familia, suelen ser afectuosos y muy protectores, pero necesitan una buena socialización y entrenamiento desde jóvenes debido a su carácter fuerte. Uso hoy en día. Son excelentes tanto como perros de protección, caza y búsqueda, así como perros de servicio. Sin embargo, dada su fuerza, necesitan un dueño con experiencia y una crianza adecuada. El dojo argentino es una raza poderosa y atlética, creada en Argentina para la caza mayor y como perro de protección. Este perro se destaca no solo por su fuerza, sino también por su lealtad y valentía. Aquí tienes más detalles sobre esta increíble raza. El dojo argentino no solo tiene una gran fuerza física, sino también un carácter firme y protector, lo que lo hace ideal para un puesto destacado en el top de perros con las mordidas más fuertes. Increíble un dato curioso del dojo argentino es su agudo sentido del olfato, lo cual lo hace excelente para tareas de rescate y rastreo. De hecho, en algunos países, como Estados Unidos, se utiliza a los dogos argentinos en operaciones de búsqueda y rescate gracias a su capacidad de rastrear olores a larga distancia y su gran resistencia física. Otra curiosidad es que el dojo argentino fue el primer y único perro argentino reconocido por la Federación Sinológica Internacional, SID. Esto hace que sea un símbolo de orgullo en Argentina, donde es considerado parte del patrimonio nacional y un embajador de la fuerza y lealtad de las razas latinoamericanas.